No se convence que ya no la precise y empezó a dudar Su vida nueva contra tanto desquicio y lo hace sospechar Mucho trabajo dominando su cuerpo para no temblar Todo el futuro para ponerse terco y ya no resbalar Y otra vez se le va La razón, su ración y al corazón arrastrar Suda la gota cuando ya no la encuentra y no quiere existir Mira aguantando cuando dobla la apuesta de querer morir Traigan las riendas de este amor de bocado para no caer Llora conciencia para ser destronado y volver a nacer ¿Qué dirá? Cuando se mire al espejo Y nada pueda cambiar Y ya no pueda parar Añorando cuando suenan fríos Soportando toda lucidez Revolcándose en su estado en giro Dándose de comer Y otra vez se le va La razón, su ración y al corazón aplastar No se convence que ya no la precise y empezó a dudar Su vida nueva contra tanto desquicio y lo hace sospechar Traigan las riendas de este amor de bocado para no caer Llora conciencia para ser destronado y volver a nacer ¿Y ahora qué? ¿Cómo llegar a la meta? Buscando la solución A una constante adicción Añorando cuando salen tiros Soportando toda lucidez Revolcándose en su estado en giro Dándose de comer Dándose de comer Y otra vez se le va La razón, su ración Y el corazón aguantar Y otra vez se le va Y otra vez Dándose de comer Dándose de comer Dándose de comer Dándose de comer